Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Hyrule Warriors Continuamos, vamos por la batalla de Hyrule Occidental Dime el recomendado 40, tenemos un link de nivel 57 y una celda de nivel 45 Así que suficiente, vamos a marchar Ahora nos salen dos personajes más, nos va a pasar como en la misión anterior Vamos a ayudar a Urbosa y Revali Y como los teletransportes ahora no funcionan, pues es lo que nos queda, hacer esto Entre los registros del guardián viajero del tiempo, había una imagen en la que se mostraba a las cuatro bestias divinas poseídas por Ganon El guardián también contenía una imagen del oeste de Hyrule, donde las bestias divinas Ba-Amedo y Ba-Naboris se preparaban para el retorno de Ganon Pero el grupo de Zelda, viendo la brillante luz azul de Ba-Amedo desde el castillo de Hyrule Confiaron en que Revali y Urbosa seguían combatiendo y se movilizaron para rescatarlos del interior de las bestias divinas Allá vamos Tengo problemas ¡Maldito! 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 Un twitch Un asto Moxelia ha venido también En vez de ir en el aire vayamos a por la Orna Boris primero Vale Ah, ¿por dónde voy? ¿Por aquí no puedo saltar? Ah, está cerrado, todo debe dar la vuelta Buah, tío No No Me hace armuril de fuego Ahí Vale, vale Vamos Vale Me lo mata Buah, hay un montón de enemigos aquí Ese cofre tiene algo Ahí hay un cofre especial No la da recio Voy a eliminar también a los Los murciélagos estos Porque normalmente no los ataco Bueno, o sea, el nombre que tienen Y bueno, me tienen que dar Pero por lo que tengo que pasar aquí Por aquí Pero esto no se abre Espérate, hay que cambiar la celda ¿Veis? ¿Veis? Si está Impa Esta misión tenía que cogí a Impa La verdad Me he equivocado Esta misión tenía que cogí a Impa Me lo pongo con el Impocatis Si es que están todos en la senda de Zelda De aquí El 1 a 4 No vi a nadie ¿Qué es esto, tío? ¡Venga, geludo! ¡Venga, geludo! Oh! Oh! ¡Ah, tío! Vea muy grande esta misión a Zelda, voy a guardarme el especial, o no, aquí está el Maulín en el hielo ¡Vamos! ¡Nicida! ¡Explosión! No le queda. Fuerte. Necesito esto. ¡Explosión! Casi lo pillo, ¿no? Por aquí. Me pierdo los mapas. Hola. Vale. Allá voy. Vale. Necesitos. Vale, andan manzanas. Perfecto. Vale, falta uno. Ah, ya me reúno con Zelda Vale Ah, tío, estaba yendo en el mapa Tentáculos, pero tampoco tengo mucho Vale, 400 Vamos Voy un poco rápido porque Rusia está a menos de la mitad Wow, enganchada Ahora sí te pillo Bueno, enganchada Vale, vamos a buscar Orgosa Es Kizzy eso, no voy a acordar el nombre Acá van a dejarmos a Ryo ¡Ey! Paso por este porque nos pega al poder de la varita Que me interesa Eso, está a tope Centaleón Bueno, me he equivocado Bueno, no me deja pasar por ahí No me he equivocado, ya Me he quitado un poquito, un poquito Creo que puedo seguir para adelante Pero no voy a seguir Voy a intentar eliminarlo Vale, no da tiempo, tío No, no da tiempo Muy rápido eso Venga, rematar ya No, no da tiempo, tío ¿Dónde estás? ¿Qué haces las últimas, tío? ¿Qué haces, pequeñín? Ahora podemos entrar en la Boris Voy a romper Yo voy a ir antes a por Van Medo Bueno, para no tener el aire resuelto Pero bueno Maldición Se mueve muy rápido Hostia, verdad Uf Este criega me costó mucho Creo que No puedo enfrentarme a él No te preocupes Gracias a tu ayuda Saldremos de esta ¿Qué pasa? Uf No me ha ganado Estoy equivocado Debo летarlo ¡Suscríbete al canal! 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 Grida rutilante. Ponía algo aquí, eh. No, ponía paradela. A lo mejor ponía paradela. Es raro que no haya ningún... ¡Hala! Por aquí. Bueno, vamos. 700. 200. El factor Rok, esto siempre es bueno. ¡Luch! ¿Dónde está el otro? Ahí está, no lo veía Oh, estaba viendo el mapa y no encontraba Ah, tío, que me ha dado Ahora ya Dos golpes Hay que darle y ya está Un poquito dura, ¿eh? Vamos a por Teva Uf, madre mía, ¿dónde está tu Burry aquí? Si somos la corriente de la ira, se nos ataca, habrá que derrotarlo primero Un enemigo Le has tu guardado el canal por la pala, 900k No falta sumarlo de Teva, o sea que aquí pensamos de la mil Unes, todo grado Vamos para arriba Esto ya es punto de control Un bocatis de hielo, ven Y me hace falta recargar la varita. Detalión blanco. Voy a utilizar el Force. Está ahí. Voy a llegar a la primera. Voy a llegar a la otra. Pero no te vayas. ¿Dónde vas? Se está yendo. Una zona de combate. Es blanco. No tenía que haber congelado. Tenía que haber hecho otra cosa. Pero bueno. Ven. Que ahí no se te ve. Venga te quemo. No hay nada. la misión iniciada oh manzanitas que bien estamos a tope de manzanitas por lo que venga mira si aquí tiene un color fijo va a ver una más planear ahí está teba no sé que bestia divina me costó bueno hay una de criatura dentro de la bestia divina pero hay una que me costó mucho en el juego de acuerdo tira de viento de gana y eso funcione no pero parece que el viento por fin sobra a nuestro favor no está nada mal eso ha costado llegar hasta aquí no hace falta que nos hubiese molestado pues aquí estamos por supuesto me acaban de sobrar siempre pero el diseño de tu persona me encanta me encantan todos los personajes pero es que Revali tiene algo especial a ver me acuerdo de los Orni y de Wind Waker y han cambiado tanto yo prefiero el cambio la verdad de Orni y de me gustaría la evolución de los Zora prefiero la verdad a los Orni que a los Zora porque estaría guapo en el segundo en el nuevo título de de Breath of the Wild cancelado salir a la raza Zora por algún lado como que la raza Zora estuviera en teoría es la evolución que no hubieran evolucionado a todos hasta alguna parte se hubiera quedado en la proximidad de Hyrule los océanos se ha ido pero queda el humillo y es como se estuviera dando es que el otro de antes es muy difícil por lo que se mueve rápido ahí estamos nos queda un toquecillo me hace al final comer una manzara de verdad no lo tengo no lo tengo no lo tengo me ha pillado me ha pillado me ha pillado una manzana por si acaso o sea que me pego un toque al final de estos tontos y lo de repetir todo a la misión hemos roto las columnas eso no ha ido bueno al menos ya no está aquí por supuesto vaya bruleca occidental vale 27 minutos 214 K952 al final hemos llegado a 2000 que había dicho se ha quedado ahí cerca armitas nuevo plato cangrejo a la parrilla bueno ya supongo que tenemos que llevar a anabor y se va a medos muy bien he de daros las gracias sin vuestra ayuda no lo habríamos conseguido por vos y no olvidemos a Riju ¿verdad? ¿qué habríamos hecho sin ti? me temo que yo no he hecho una pelea niña ha sido más bien trabajo en equipo nos las habríamos apañado solos pero bueno supongo que los refuerzos nunca vienen no imaginaba que tuviera tan para hacer ya habrá tiempo para hablar de todo eso alteza ¿qué es lo que ha ocurrido en el castillo de hirule? veréis de repente Teba y Riju aparecieron en las bestias divinas para prestar su ayuda a Rebal y Yurbosa asistiendo desde dentro al equipo de rescate después de que Zelda les informara de la caída del castillo de hirule Rebal y Teba subieron de nuevo a la bestia divina va a Medo para enfrentarse a la horda de guardianes que se aproximaba desde el castillo va a Medo ¡Ostras! ¡Ostras! Bien hecho El ejido de los Orne Llegó la hora de que contempléis ¡Todo el poder de la bestia divina va a Medo! Bueno A ver si me... Vale Cuidado las bolsas, estas que vienen Enemigos Por supuesto Ahí estamos en el rebajo, ¿no? Es el taleo, ¿no? No es el especial, pero Que disparan todo lo que vea por ahí Pero, claro, ostia Oh, me está cumbiendo, ¿no? Oh A ver más Destruye todos los puestos Hola, no había dado cuenta Destruye todos los puestos Hola, no había visto que tenía esto, tío Oiga, estirado el viento de Danone Muy complicado esto No llega Está que tengo barrera, ¿no es bien? Muy bien Voy a averiguar cuánto suena la marcha de las cosas Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? No me gusta particularmente esto ¿Me han parecido otra vez? ¿Dónde está? Vale, y vuelve a estar cargado entero Vale, y vuelve a estar cargado Demasiada cosa me queda Quedan dos minutos y tengo la mitad de la vida Me están entonando por aquí Venga, va Lo que no sé es si caigo aquí ¿Qué pasa? ¿Si te repito este trozo? ¿O te voy a repetir todo otra vez? Vale, me queda uno ya Por supuesto No está nada más Ya está Bueno La idea gana otra vez Imposible Ya te queda, ya no te vas, ¿no? Bien, pues ya dejanos en el castillo Batea por ir un accidental victoria completada Esto nos lleva seis minutos Entonces, oí una voz que me llamaba Y al girarme para ver quién era Lo único que vi fue que atacaban a mi hermana Mi reacción fue la de querer ayudarla como fuera Y antes de darme cuenta, ya estaba en ruta Lo has hecho tú, ¿verdad? Te lo agradezco En marcha Debemos llegar al bastión de Akala ¿Qué ocurre? Venga, andando ¿Qué significa esto? Aún no lo entiendes Han llegado mucho más lejos De lo que imaginábamos Así Que todavía Debéis hacerme un pequeño favor ¡El último de vuestra vida! Maestro Kog Cuídos lo ruego De eso nada Entonces Os protegeré aunque me cueste la vida En nombre de mi señor Ganon Vuestro destino será Servirle como sacrificio me espera un final así Lleva guerrero Orni, guerrero de los Orni, procedente del futuro y gran minerador del elegido Revali, se dice que no hay quien iguale en cuanto a técnica de vuelo, es un guerrero innato, aunque a veces es impetuoso y se enfada con facilidad. Y luego vemos a Riyu, joven matriarca de las Gerudo, descendiente de la elegida Gruposa, procedente del futuro, la temprana muerte de su madre, le convirtió en matriarca de las Gerudo desde temprana edad, su pueblo es su principal prioridad y actúa en consecuencia sin importarle el peligro. Muchas nuevas misiones y nuevos avances para los personajes, entrenamiento de Teva. El siguiente sería aquí, el batallo de Bastión de Akala, tenemos 4 personajes para llevar, va a ser movidita. Bueno, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado este vídeo, si habéis dado like, suscribiros al canal para más, espero en el próximo, hasta pronto. Chau!